Música Agarren la baliza esta, agarren la baliza, la otra vez dejaron y no, agarren esa baliza primero Dale, vayan lo que pueden y nosotros vamos a irnos con el Falcon directamente A la izquierda, aguantá donde pueda, a la izquierda Yo hasta ahorita voy saliendo con el otro Falcon Bien Alche Bien Alche Es que quédate, no vayas a Cesar salir de la baliza No, no, no vayas a salir de la baliza Ahí Cris que apenas puedas volar encima Cuidado con esa que se llama Atreus, creo que tiene un Leech Y Chuck Norris, creo que tiene... Ahí hay un Loki Ahí hay un Loki, el que tiene sigilo, que vaya por el Loki No, ese es el Loki y es el Diocu Ya vamos llegando, estoy a 300 pesos Acá yo tengo 3, tienen que alguien venir más acá en el centro y que quede uno con Loki Que quede uno nomás tras Loki Ahí están los 2, 3, señoritas, vamos Yo voy con Leech Yo voy con... Vamos a darle a ese que se llama Monster Ah, para eso no ve la... ¿Quién está bien en la novela? ¿Quién está bien en la novela? Alba, el Mamba El resto, controles nomás en el centro, que acá nosotros con pincelada en el centro estamos... Cuidado el Loki va al fondo... Cesar, al fondo... Chao, Ruan Cris, ¿vas a ir por el Cris? Cuidado con el Loki Vamos a la policía del medio Para ir no todos Para no ir todos Allá va uno... Alfa, dispara nomás, dispara nomás, dispara nomás, me acuerdo a mí, pero yo ya te le marqué ya la última Disparen el contador, eh Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí Ya que no la están Uso de Valde su fase chida, eh Viene ahí, viene ahí, viene ahí Al Loki nomás Sí Yo le había dado a Yune ¿Dónde están perdiendo Baliza? En el fondo, en el fondo En el fondo, Mosca Alguien está, pero... Pon dos, gente La Baliza a casa Yo estoy, estoy, yo Acá sale yo Pris, te ha ido, dale Espera Para revisión Yo voy a cambiar a Robo, viejo, porque voy a poner anti-sigilo Ahí está, ahí está No, ayer le matamos, ayer le matamos Quédese ahí, quédese ahí Dale, me quedo acá con el... Voy en el fondo de la... Cuidado, cuidado con... con el avión Cuidado con el avión ¿Qué tal? ¿Qué tal debía estar los tres finalistas ahí? Yo, yo estoy casi full Yo estoy por... estoy por entrar en la stand Ahí, entre Ah, perdí mi voz, viejo Eh, bueno, voy a salir con otro duro, el Fernil Ahí viene un... ahí viene Dale, venga, venga, necesitamos... Cuidado que salieron con un Titane ya Ya salieron con Titane Está bien la metándola Eh... que... que no vayan todos porque de seguro sacan a Loki enseguida No, 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 ya no tiene más A no ser que le salió con su segundo hangar Ok, ya... ya estoy que pierdo el tradicionalista Ya estoy que lo pierdo Ahí... voy... voy llegando Voy... voy... yo voy llegando Yo voy llegando Ya lo perdí El que pueda hacer es sacar a Titane Y métete en el centro No, yo todavía no puedo sacar a Titane Yo tampoco Yo tengo una... ¿Cómo esto sacan? Rápido Está como 75% ahí Ok, la baliza de la casa Pero, eh... Vayan ustedes dos, yo voy al centro entonces Me metió en la stand Yo voy, yo voy, yo voy Dejen la baliza de la casa por mí Alfa, vas a poner ahí, ¿qué parece? Dejen para... yo voy a poder Ah, está bien Hay que recuperar el centro cuando me metían en la stand Centro, centro, centro Eh... Bien, César También tiene un bot, un bot que es rápido o algo Tengo un lag Yo voy a moletar acá con la gente No sé por qué Tanta, ya no puedo sacar a Titane Yo tampoco Saqué los jumpers a congelar a este COVID-19 Dios mío ¿Qué tal estamos en el centro? ¿Vamos a recuperar ahí o no? Sí, lo vamos a recuperar Un lagazo Un lagazo Hay demasiado lag, pero yo no sé si ellos están en otro server o no sé cómo es la cosa Voy a congelar a este Lich Ahí se congelar a este Lich Dale, dale, listo, perfecto A ver, el que va a estar ahí El que pueda sacar Titane Ah, yo, 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 yo voy a sacarte ¿Tú es lagga ahí, sí? ¿Saca tu Titane? Están sacando un Artur Viene un Artur ahí Está sacando un Artur y hay dos El Artur de la izquierda Ok, ajá, gente ¿Quién va a sacar Artur? Yo sé que ni tan, voy por ti o Goku, eh Yo sé que ni tan, voy por ti o Goku, eh Por ti o Goku Pero, 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 pero ¿Cuál titán sacaste? Eh, Artur Ok, yo voy a estar tuyo Dirigente, diríjense todo el centro Yo voy a estar los Artur Dale, dale, dale Vamos directo hacia el centro A tratar de alejar Eh, que hay que disparar ya los mil Porque me están disparando los mil En el costado Y no, le alcanzo todavía Pero voy entrando Ahí le voy a matar al Artur Con Free Fire Ahí le di vida Ahí le di vida A, a Es que no me sé los nomes No, pa' eso César, César, César César, César Suprimir al COVID si podés Todavía no puedo Si, si Allen tiene un Loki Si Allen tiene un Loki Si Allen tiene un Loki es el momento Dale, dale ¿Quién tiene el Loki al fondo? Están muy lejos todos Ahí otro Artur ahí que se sirve Están muy lejos todos Están muy lejos todos Están muy lejos, sí Es muy lejos, sí Voy a llegar a llegar, voy a llegar a llegar Para que venga a la velocidad Y el Fonciao Y el Fonciao Y el Fonciao Que me ocurre acá, ey Que me ocurre que me están echando El otro CD, vamos a ver El otro CD Pero métanse al medio Los Artur Se tienen que meter a jugar al medio Y cubrirse Porque si no Los A1.000 lo van a volver Sí, sí El Artur al medio César El Artur al medio Iba, 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 Ricardo Ah, no pude, no pude Ahí ando con ellos, eh Ahí voy con César ¿Dónde está vos? Ahí voy con César, pero ¿Vos me...? ¿Me podés curar un poco? Ahí estoy curando a los que puedo Me toca que te oseo Hacele volar, César Hace... Hacele volar, César Lo dicen medio, señores Lo dicen medio Ahí voy, ahí voy Te lo dicen medio Como que quizás una Petición a tu persona Ahí Ahí le dicen Trabajar De manera... Ahí está Bien, 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 bien Agarra... Aguantá ahí, César A ver si vos podés entrar en el centro O girarlo ahí Eh... Mamba... Eh... Digo, pincelado Entonces, no me voy Aoteanas y para ahora, eh Eh... Dale vida a él A César Tengo dos armas, nomás, eh Escondete, César, lo que pueda Se están cubriendo... Se están cubriendo... Se están cubriendo... Ya perdieron Escondete, bro Escondete, bro Para atrás Y que alguien saque... Un... Un pingoloke Se ha... Se ha... Se ha... Se ha... Se ha... Escondete, César Escondete, César Escondete, bro Te estoy sanando, pero... Pero hay mucho lank, bro Pero hay mucho lank Yo... Yo voy... Yo voy por... Por eso de mí Mamba... Al... Quédate, no me dice César Agu... Me están descándatando No, yo ya... Ya... Ya no puedo me bajó el tipo hay más todo el audio tranquilo yo llegué vamos al centro de vuelta hay hay más te a aguantar dentro del centro centro yo soy solo yo estoy en el centro aguantemos a cada un minuto en el centro de lo que lo que puedo qué poco falta entró un no en ahí no sé quién era un bot rápido para pasar el fondo no protiene un titán todavía acá ya está en el centro cuidado al goku ahí por arriba alfa 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 ya ganamos ya ganamos ganamos y ya ganamos ganamos no y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.